chico chico molto meee 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 Si le gustó su borreguito, eh Dale, dale, dale Esa vez porque estabas contando todo el perro, va Como que había pensado que era el perro Dice Pedro que si va a ver pastel Pues la otra vez cayó sábado, no hace un año, no Pues esto lo hicimos el sábado, porque si cayó el número sábado Si Pues va a caer acá